Devastada Marta Figueroa Hubo un momento en que los dos dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos juntos? La conductora más querida del programa hoy se encuentra pasando por un difícil momento en su vida Todos así como con cara de no paso nada, como te sientes tratando de sonreír, yo en shock Perder a un ser querido siempre es un momento difícil de superar Incluso cuando ya no existe un vínculo sentimental con esa persona Tal es el caso de Marta Figueroa, quien hace poco dio a conocer la pérdida de la vida de Carlos Tobar Quien fue su pareja sentimental hace algunos años atrás y además es conocido por ser el padre de su hijo Así que una de las conductoras que se considera más querida en el programa hoy Se encuentra atravesando por un difícil momento de su vida También se supo que ya se encontraban velando su cuerpo en una famosa funeraria en la Ciudad de México Recordemos además que fue en una entrevista donde Marta Figueroa le estuvo confesando a su colega Mara Patricia Castañeda que el padre de su hijo Alex era mucho mayor que ella Situación que con el tiempo incluso hizo que mermara su relación Y es que de acuerdo con Figueroa la diferencia de edades entre ellos hizo que su relación se fracturara Pues ella quería vivir cosas que él ya había vivido mucho antes Porque además no solamente era 14 años mayor que ella Sino que él ya había tenido la experiencia de un matrimonio anterior y tenía dos hijos más Y a pesar de que hicieron todo el intento por salvar su matrimonio Luego de 12 años de casados, finalmente tomaron la decisión de divorciarse Por otra parte para nadie es un secreto que la reconocida periodista de espectáculos Fue parte del primer elenco de conductores que integraron el programa Ventaneando en el año 1996 Donde ella hacía equipo junto a Patty Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel Y aunque en su momento todo aparentemente iba a viento en popa Lo cierto del caso es que al final la famosa presentadora salió del programa tan solo dos años después Envuelta además en una gran polémica Para luego más adelante sumarse a las filas de Televisa Razón por la cual entonces ahora recientemente Ella tuvo la oportunidad de hablar sobre la famosa titular del programa Ventaneando Y también estuvo haciendo mención del conocido Daniel Bisoño Quienes, según lo contado por ella, le hicieron simplemente la vida imposible dentro de la producción de TV Azteca Y luego de sus contundentes y fuertes declaraciones Jordi Rosado le estuvo pidiendo entonces a Marta Figueroa Ahondar un poco más a fondo en las razones por las cuales ella aseguraba No tolerar a estos dos presentadores de TV Azteca Para nadie es un secreto que en diferentes ocasiones Marta Figueroa ha explicado que ella definitivamente no quedó en buenos términos Con algunos de los famosos conductores del programa Ventaneando Ya que ella ha asegurado que la relación entre ellos no era para nada buena Y que incluso ella había recibido malos tratos Pero lo cierto del caso es que ahora tuvo la oportunidad de reiterarlo nuevamente Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión